El tiempo es veloz, pese a que estos años para muchos argentinos se hicieron eternos, voy a tratar de decir lo que sentimos en pocos minutos. Hay 13 millones de compatriotas que viven en la pobreza. De ese total, 6,7% aproximadamente son indigentes. Es decir, no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos. Pasan hambre, para ser claros. Son seres humanos cuya existencia física está en riesgo. Si hablamos de la población más vulnerable, que son nuestros pibes, un informe reciente de UNICEF, que usted habrá visto, indica que 5 millones y medio son pobres y 8,6% son indigentes. Poner a los niños en ese lugar, Ministro, realmente ya no es insensible. Es un crimen, porque es un lugar del que es muy difícil volver, o por lo menos les va a costar años y generaciones revertir. Cuando entran en el círculo de la exclusión, de la pobreza, de la marginalidad, son generaciones y generaciones que viven ese problema. Y la verdad es que yo creo que un gobierno perverso e insensible como el de ustedes lo puede haber hecho y lo puede haber dejado correr de esta manera. El desempleo llegó al 9%, el 35% de los que trabajan lo hacen en la informalidad, cayó el empleo registrado, cayeron los salarios. Y si a eso le sumamos la inflación del año pasado, que fue de un 48%, realmente se hace un combo insoportable para la vida de la gente. Y la verdad, Ministro, es que sentimos que este año vamos por el mismo camino. Mire, hay muchas teorías de por qué hay pobreza en la sociedad capitalista. Teorías que dicen que las personas que tienen menos herramientas de educación formal para desempeñarse en el mercado de empleo, teorías que hablan y que relacionan la pobreza con la desigualdad de activos. Ahora, más allá de cómo se entienda la pobreza y sus causas, lo que no se puede pretender, Ministro, es que con estos índices de pobreza se siga aplicando un ajuste salvaje como el que se está aplicando sobre las tarifas, tener la sexa inflación más alta del mundo y aplicar una política económica que privilegia, como decía el diputado propinante, la timba financiera en lugar de la producción y la inversión en la economía real, y creer que esto no va a aumentar la pobreza, es iluso o son cínicos y les importa un pepino el aumento de la pobreza. La mano invisible del mercado a la que tanto amor y afecto le tiene este gobierno no soluciona ninguno de estos problemas, mucho menos los que tienen que ver con los derivados de la distribución del ingreso. Ministro, el pueblo de la Nación Argentina no puede vivir más con la incertidumbre y la angustia que ustedes mismos generan, con un falso relato construido por usted, por el consultor ecuatoriano y que el Presidente Macri balbucea en alguna conferencia de prensa. Ministro, le pido de corazón que se corra un minuto del libreto de campaña y anuncie medidas concretas y nos diga qué va a hacer definitivamente con la emergencia alimentaria en la Argentina. En segundo lugar, y no porque sea menos importante, y con esto termino, su gobierno también llevó a la ciencia argentina a una situación de, diría, crisis terminal, la han puesto en terapia intensiva, ¿no? El esfuerzo de los becarios, de los investigadores y de otros trabajadores está haciendo que sobreviva el sistema científico argentino. Para ustedes dejó de ser una prioridad. Se ha puesto en peligro el sostenimiento, el mantenimiento de las líneas de investigación científicas nacionales que venían creciendo hace 20 años. Era una de las pocas políticas de Estado que la Argentina había logrado generar. Además, Ministro, le quiero decir que el sistema de ciencia y técnica de la Argentina era también uno de los más prestigiosos de Latinoamérica. Pusieron todo en crisis, los recursos humanos, los recursos materiales, y no es que no sabían lo que hacían, porque en esto también sabían lo que hacían. Tenían en claro que por este camino de ajuste la ciencia argentina colapsaba. En primer lugar, las partidas presupuestarias que le fueron asignadas a las unidades de investigación no alcanzaban para que funcionen. Le doy un ejemplo chiquitito. En mi distrito, en San Isidro, el Instituto de Botánica tiene prohibido prender las luces porque no saben cómo hacer para pagar las facturas del mes que viene. Las colecciones biológicas corren peligro porque necesitan temperaturas especiales y necesitan, además, un sistema de luz especial. Esto es patrimonio nacional, patrimonio del Estado argentino. Son años y años de investigación. Además, Ministro, está en jaque el financiamiento de los proyectos que hoy están en desarrollo. Desde el 2018 hay suspensión de pagos de subsidios, de proyectos de investigación y además de esos, muchos de ellos han recibido solamente un cuarto de lo que esperaban recibir. Ministro, la segunda pregunta que le hago, la primera fue la de la emergencia alimentaria. ¿Qué piensan hacer con esto en los meses que les queda? Obviamente usted sabe que la brutal devaluación que su gobierno llevó adelante con el Fondo Monetario Internacional para este sector fue un problemón porque los insumos se compran en dólares. Diputada. Ya termino, Presidente. Se jactan de ser grandes administradores o se jactaban ya a esta altura, nadie lo cree. Expulsan recursos humanos. Ningún chico que quiera estudiar el desarrollo de la ciencia hoy en la Argentina lo piensa efectivamente en hacer como una salida laboral porque no sabe si va a poder desarrollarse en su país. Frustran vocaciones. Mire, Ministro, hoy es el día del investigador científico, en honor al nacimiento de José, fue uno de los cofundadores del CONICET. Por todos ellos les pido que la corten y que no sigan con el recorte a la ciencia y la tecnología. Gracias, Presidente. Gracias, señora diputada. Gracias.